¿Quieres conocer las últimas tendencias en herramientas presentadas en Fitur 2022 de la mano de sus responsables? ¿Quieres conocer lo mejor de esta edición? ¡Acompáñame! Este Fitur quizás no ha sido el de mayor afluencia, pero sí que ha sido en el que mayor ilusión y ganas he visto. He disfrutado muchísimo, saludado a grandes amigos de esos que ves de Pascua San Ramos, viendo cómo crecen proyectos de mis revenue nomads, como por ejemplo desde cero en turismo y pasando tiempo con los miembros de la comunidad. También participando en entrevistas como la que nos hicieron en Radio Viajera sobre Turismo Solidario 2020 y conociendo el futuro de la hotelería a través de sus robots de check-in, transporte de platos, servido de bebidas e incluso robots cabroncetes que se llaman así mismo inteligentes y que luego dicen cosas como esta. ¡Contento que te veo! Ahora vamos a por lo siguiente. ¡Tienes 48 años! ¡Joder! ¿Cómo que 48? ¡48 me ha echado! ¡Tengo 42! También he podido ver de primera mano el futuro de los eventos híbridos, la aplicación del metaverso a nuestro sector e incluso he podido crear y conocer a mi gemelo virtual. En el vídeo de hoy te traigo más de 40 herramientas que como hotelero o profesional del mundo del alojamiento deberías conocer, divididas en las siguientes categorías. RMS, PMS, herramientas de distribución, herramientas de venta directa, herramientas todo en uno, herramientas pre, durante y post estancia y también herramientas de gestión de procesos, productividad y finanzas. Al final también te traigo algunas soluciones de marketing y formación. Si no te interesan todas, en la descripción del vídeo puedes ver el minuto en el que hablo de cada tipo de herramienta. Sí, lo sé, son muchas. Por eso he creado, junto a algunos Revenue Nomads, Hospitality Sherpas, una línea de negocio desde la que, como un Sherpa en la montaña, te ayudamos a escalar la difícil tarea de encontrar el software adecuado para tu negocio. Llevamos más de dos años reuniéndonos con las principales herramientas, conociéndolas y parametrizándolas, para ayudarte a encontrar las herramientas perfectas y ahorrarte tiempo, errores y dinero. Si tienes un negocio de alojamiento, no dudes en contactarnos. Y si tienes una herramienta y aún no te hemos contactado, no dudes en escribirnos. A continuación te dejo con algunas de las herramientas que tenemos parametrizadas ya en Hospitality Sherpas. Pero antes, quien no me conozca sabe que soy un poco malo, os dejo unas tomas falsas. ¿Cómo salgo? ¿Estoy bien o no? Esto es oro, tío, para las cosas falsas. ¿Puedes hacer una prueba? Vale. Otra vez. Tú dime, ¿cuándo? Me estás tomando ya. Espérate que me pinte el ojado. Lo podemos repetir que me... Bueno, suelta la pregunta. Joder, que no me sale la palabra. ¿Puedo repetir? Empiezo, tío. No, no te preocupes. Que tú eres muy bueno. Hacemos de nuevo. Me has pillado más fácil y tal. Y ahí me he quedado cortado. El cliente se ha caído fatal. Chema, ¿qué ha pasado? Yo no he sido. Ha sido un tal chichén y que he pasado por aquí como un chica. Pero vas a poder cortarlo. Sí, sí, sí. No, 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 pero no te preocupes. Jaime Chichere, un monstruo del revenue y de todo. Muy bien. ¡Eh! ¡Estoy bien corrobando, hombre! Estamos... Por favor. ¡Por favor! Venga. Hola, soy Rubén Sánchez, CEO y cofundador de Beyond Price. Nosotros somos un revenue management system que ayuda a los hoteles, cadenas hoteleras de Europa, Latinoamérica, a incrementar su revenue teniendo en cuenta el coste. Nosotros maximizamos y hacemos forecast y recomendaciones 360 teniendo tres ventajas competitivas, sobre todo. La doble segmentación, donde hacemos segmentación de mercado y por canal. Luego incorporamos al algoritmo la percepción de calidad y la expectativa de compra que tiene el cliente en función de los segmentos. Y por último tenemos un potente VIAE que facilita la vida ya no solamente del departamento de revenue, sino también revenue, marketing y dirección de la cadena hotelera. Hola, soy Patricia, trabajo en Ideas, un sistema de revenue management que lo que hace es generar mayores ingresos para el hotel. Lo que nos diferencia de otros sistemas de revenue es básicamente el nivel de detalle al que llegamos. Hacemos revenue por tipo de habitación, realmente optimizando el inventario total. Aparte de, lógicamente, no solo decidir precios, sino restricciones de estancia cuando hay más demanda de la que puede acoger el hotel. Y estableciendo todo tipo de estrategias de revenue para optimizar los ingresos. Mi nombre es Sonia Barberán, trabajo para Revenue Control Data y somos un RMS que se diferencia del resto en que está realizado por revenue managers en activo 100%. Hola, mi nombre es Juan Ruano, soy director de Hospitality Solutions en Dueto. Dueto es una plataforma de revenue que ayuda a los revenue managers, a los hoteles, a optimizar demanda y crear eficiencias en la operativa de revenue management. Lo que diferencia a Dueto es eso, que somos una plataforma que consolida todo lo que revenue manager necesita. Datos, analítica, estrategia, distribución, para así, de una forma muy sencilla, optimizar la demanda del hotel. Hola, soy Che Marrero, soy de BRB, venido del Hotel DataFlow. ¿Y qué es lo que mejor hacemos? Lo que mejor hacemos es, uno, entender a nuestros clientes, las necesidades que tienen nuestros clientes. Dos, ser proactivos en todo lo que les podemos ayudar. Ayudar, presentarles planes que son lógicos y que se pueden aplicar. Y tres, meterles en la cultura del dato. Un dato limpio, un dato seguro, un dato que se puede trabajar. Con ese dato hacemos que tu negocio sea más rentable. Hola, soy Rosana, trabajo en Libratec, somos un Revenue Management System y somos especiales porque trabajamos con inteligencia artificial. Y es demand-centric, nos fijamos mucho en la demanda en lugar de tanto en datos históricos del pasado. También os dejo nuestra herramienta BI for Hoteliers, quizás la más económica del mercado y orientada a hoteles independientes y pequeñas cadenas que quieran tener un potente sistema de Business Intelligence con un método de gestión en el que, siguiendo tan solo 14 pasos, cualquier persona puede gestionar su revenue y distribución. Puedes ver aquí un vídeo de presentación y jugar con la herramienta en vivo. Hola, soy Manuel Ortiz, CEO de Tesipro. Tesipro es la marca española que tiene el PMS Cloud, líder del mercado. Nos diferenciamos porque todo es tecnología nacional, lo desarrollamos todo aquí. Nuestro servicio es un servicio muy próximo. En lo que ayudamos a los hoteleros y a las cadenas hoteleras a tener todas sus soluciones, además del PMS, un ecosistema de soluciones que van alrededor, además de un conjunto, un marketplace de más de 150 integraciones activas, certificadas y validadas por los clientes. Hola, buenos días. Soy Jorge del PMS Master Yield. Lo que nos diferencia, nuestra principal virtud como PMS es la integración de sistemas, la conectividad, hacer que desde una sola herramienta con nuestro PMS se pueda gestionar toda la comercialización de los alojamientos turísticos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam y soy directora de marketing en Noray. Noray es un PMS hotelero que es un 360 que cubre todos los departamentos y nuestra principal característica es que nuestro foco realmente es ayudar a los establecimientos hoteleros a mejorar sus resultados con la ayuda de la tecnología. Y para ello nos servimos de todo lo que hacemos y todo va orientado a lo mismo. No estamos pensando en un área concreta, sino que tenemos una visión global y ayudamos desde ese punto de vista. Somos partner oro de Microsoft y somos el primer PMS en Europa en estar en la nube de Microsoft After. Hola, buenos días. Soy María de SiteMinder, del equipo de ventas. Encantada de saludaros a todos. SiteMinder es una empresa de Channel Manager, es la líder de mercado y lo que nos diferencia del resto de Channel Managers es la cantidad de integraciones que tenemos. Conectamos con más de 300 hoteleros, además de más de 100 PMS, tenemos conexión con GDS y muchos RMS también. Hola, soy Andrés de Yield Planet, me dedico en el departamento comercial. Yield Planet ofrece soluciones para la gestión de la distribución online de los hoteles y del revenue management. Nuestras dos soluciones son Channel Manager y Price Optimizer. Channel Manager es especial porque es una herramienta muy flexible que permite adaptarse a cualquier tipo de alojamiento y además está muy enfocado en el pricing dinámico. Price Optimizer es un robot revenue manager que permite automatizar prácticamente de manera total vuestra estrategia de revenue y ejecutarla casi a tiempo real con Yield Planet of the Channel Manager. Soy Mino Maisto y trabajo para Vertical Booking. Vertical Booking es un CRS y CRS significa Central Reservation System. Básicamente en un exanet, el hotel puede gestionar todas las ventas online y offline también. Porque tenemos un único exanet donde es posible gestionar todas las ventas, la distribución de las habitaciones de un hotel. Básicamente esto es la diferencia más grande con nuestros competidores. Hola, soy Alejandro Martín, soy CEO de Thinking. Nuestra empresa ofrece soluciones para los hoteles para el incremento de la venta directa, la venta en general y nos enfocamos en la venta directa con cuatro soluciones. Una es el contact center exclusivamente para hoteles, otra es el marketing digital, motor de reservas y todo lo que tiene que ver con la distribución digital. Otra es Revenue Management y otra es el social marketing. Lo que nos hace único de la competencia es que estas cuatro soluciones se complementan para crear una solución omnicanal única en el mercado del mundo hotelero. Hola, ¿qué tal? Soy Pep Díaz, soy de la empresa Click2Travel y hacemos páginas web para hoteles. También distribuimos un motor de reservas que es Withbooking. Lo que nos diferencia de la competencia es que ponemos completamente el foco en la página web, que es la comunicación visual y de contenido del producto hotelero. Creo que no hay demasiadas empresas en el sector turístico que estén tan enfocadas en la web y en la comunicación hotelera como nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Cinta Masó, directora de ventas para España en The Hotels Network. The Hotels Network es una herramienta con la que ayudamos a los hoteles a mejorar las ventas en el canal directo con herramientas y funcionalidades únicas en el mercado, de análisis de datos, de todo el booking funnel del canal directo para que el hotel pueda crecer y seguir mejorando sus ventas. Pues realmente prácticamente no tenemos competencia porque somos una de las herramientas con mayor número de datos a nivel mundial de hoteles, datos del canal directo de hoteles de más de 90 países, eso es un dato bastante importante para las herramientas de Bens Direct de análisis de datos. Y a nivel de la herramienta de conversión y personalización, que es la que usan los hoteles en su canal web, una gran diferenciación es toda la parte de personalización, todas las targeting rules que usan los hoteles para interactuar con los usuarios y conseguir así más reservas. Hola, soy Doya y trabajo aquí en AskSuite, que es un chatbot para hoteles, y nos diferenciamos de los demás por tener la mejor máquina de generar reservas y integrar todos los canales de comunicación para tu hotel. Y nos han dado por tercer año consecutivo el mejor premio, el mejor chatbot y live chat de hoteles, eso, en tres años por Hotel Tech Report. Hola, soy Nicoló Rolle y soy director comercial para España en Visei Freight. Visei Freight es una empresa nueva en España, en Italia ya es muy consolidada, tiene más de 1.500 hoteles, y el producto es muy interesante porque permite tener una tarifa con asociado un seguro de viaje y de cancelación para poder vender de forma más directa en tu propio booking engine. También hacer esa intermediación con el resto de canales tipo OTAs y tener una imagen de marca más amplia. Somos muy flexibles porque nos podemos permitir de hacer diferentes paquetes más indicados para target de hoteles diferentes y target de consumidores diferentes. Hola, soy Cristiana de RateGain. Nosotros ofrecemos una plataforma inteligente que engloba los tres áreas que englobamos, que es la distribución, la inteligencia de mercado y el e-commerce. Lo que nos diferencia de la competencia es que englobamos todas estas áreas de negocios en una sola plataforma. Hola, me llamo Angelo y hago parte del equipo E-Vivo. Más concretamente hago un boarding team y bueno, recomiendo la herramienta porque es un software gestional para cualquier tipo de vacation rental, sea pequeño, grande, hotel, y te simplifica mucho la vida porque tienes todo directamente desde la plataforma de E-Vivo. No tienes que entrar en Booking o Expedia o cualquier agencia online de viajes, lo tienes todo directamente desde Vivo. Y también tienes todo lo que es reportística, financiera, de los huéspedes, estatística. Hola, soy Gregorio de Profit Room. Nosotros somos una suite de productos para la venta directa hotelera y lo que nos diferencia de la competencia es sobre todo de que no solo nos quedamos en aportar la tecnología, sino que acompañamos en todo el proceso de venta y de estrategia. Hola, soy Rudis Rojas, Sales Manager de RoomCloud, Channel Manager y Motor de Reservas. Lo que nos diferencia de la competencia es que tenemos la gestión de contenido para canales como Booking, Expedia, Airbnb, y adicionalmente tenemos la multicuenta. Es decir, podemos conectar muchos apartamentos, muchos alquileres vacacionales a una única cuenta de RoomCloud. Hola a todos, soy Carlos Vázquez, Country Manager de RoomRacoon en España. Bien, RoomRacoon es una solución todo en uno para hoteles independientes. Tiene PMS, Channel Manager, Motor de Reservas y Pasarela de Pagos. Lo principal que nos diferencia de nuestros competidores es la posibilidad de tenerlo todo en uno y además todo muy centrado en el hotel independiente para que pueda incrementar sus ingresos, mejorar la experiencia de sus clientes y también empoderar a sus empleados con una herramienta que no les pone trabas. Hola, buenos días, soy José Antonio Núñez de SHR. Somos una empresa que contamos con un sistema de CRS, Central de Reservas, RMS, Revenue Management System y CRM. Nuestro Revenue Management System se diferencia del resto de la competencia porque tenemos un Strategy Builder que te permite organizar tu propia estrategia al gusto y nuestro CRM te permite contar con una integración con el motor de reservas para hacer el seguimiento de plataformas de fidelización, pagar con los puntos adquiridos o pedir estos puntos. Mi nombre es Patrick Phelps, soy de Info Hospitality y los productos que tenemos, somos una empresa de ERP que ofrecemos una gran variedad de soluciones hosteleras desde PMS, Revenue Management, Sales and Catering y muchas más soluciones por hoteles en las demás industrias de hotelería. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia es la posibilidad que un hotel tenga a su disposición varias soluciones en una plataforma que se pueden combinar de la manera que quieren. Encima de esto tenemos más de 600 integraciones con soluciones distintas para complementar nuestra PMS. Hola, soy Christy Spat de CloudVets. En CloudVets somos el sistema de manejo de hotelería más poderoso del mercado y lo que nos diferencia de todos es que realmente tenemos todo en uno y somos un equipo. Tienes PMS, Channel Manager, Revenue Management, un Marketplace con un montón de herramientas que te ayudan a hacer contactless check-in y muchísimo más. Hola, soy Marcia de Hotel Ica. Nosotros tenemos nuestro propio PMS, motor de reservas, Channel Manager y la propia API que permite integración con sistemas externos y nos diferenciamos de la competencia por el apoyo al cliente y la satisfacción de servicio. Y además porque es una de las herramientas más fáciles de utilizar en el mercado hotelero. Hola, soy David Madrigal de Paratitec. Paratitec es una empresa de servicios tecnológicos. Ayudamos al hotelero a incrementar la venta a través de la web oficial del hotel. Lo que nos hace más especial es que lo que es el servicio de atención que tenemos con todos los clientes y estar siempre encima de que el hotelero venda cada vez más, aparte de toda la tecnología que tenemos. Mi nombre es Alberto Alonso de New Hotel Software, director de operaciones en España. New Hotel Software es una empresa de hace 35 años del sector hotelero. Ya vamos por la segunda generación cloud y la diferencia principal con respecto a nuestros competidores es que tenemos un servicio integral todo en uno, llave en mano, con todas las soluciones que puede necesitar un hotel. Desde un hotel de 8, 10, 15 habitaciones hasta hoteles grandes, resorts, donde podemos ofrecer un programa de gestión hotelera con integración en motor de reservas, ventas online, Channel Manager. Soy Héctor Ortino, soy el CEO de Abirato y principalmente trabajamos en hacer crecer negocios hoteleros. Lo que tenemos es un sistema de gestión integrado en la nube, el que tenemos desde Channel Manager, motor de reservas, herramientas de fidelización y tratamos un poco de mejorar la situación hotelera y de maximizar las ventas de cualquier tipo de establecimiento. Además de tenerlo todo integrado, o sea, realmente tenemos Channel, Revenue, tenemos todo. Lo bueno que tenemos es que los precios nuestros son bastante competitivos y aseguramos llenar el 100% de la ocupación del hotelero. Hola a todos, soy Pablo Saro, Country Manager de España de FNS Rooms. Y bueno, nosotros somos los mejores, somos el mejor All-in-One que hay en el mercado, porque aunamos en uno todas las herramientas de gestión que necesita todo el profesional hotelero. Tanto el PMS, Channel Manager, motor de reservas y diseño web. Hola, soy Jan Costañe, fundador de Redford Software. En lo que diferencia Oscar de los demás es que es una solución totalmente completa. Tiene todas las partes de software que un hotelero va a necesitar, desde la reserva hasta la facturación. Hola, soy Leticia de Vicky y nos ocupamos de self-checking por alojamiento turístico. Lo que hacemos de diferente de otras empresas es que con únicos sistemas podemos gestionar el check-in online, la abertura automatizada y también los gastos de energía. Somos integrados con diferentes sistemas como por ejemplo PMS, Channel Manager y también con diferentes dispositivos como se puede ver allá. Hola, muy buenas, soy Pedro Martínez, director comercial de la empresa Delta Informática. Nos dedicamos a la identificación y a la automatización de datos, sobre todo. En los hoteles, para ayudaros a hacer el check-in, a automatizarlo, tanto la toma de datos con los documentos de identidad, como la firma del parte de viajeros. Estamos muy focalizados ahí, tenemos muchas integraciones con los PMS del mercado y si hace falta herramientas para que vosotros podáis hacer el check-in sin problema, tenemos llaves en mano también. Hola, buenas, soy José Carlos Hidalgo de Ubiquo y de CityGuest. Lo que nos hace diferente es que somos la única empresa que ofrece un servicio de recepción personalizada y con personas que atienden en remoto. Podemos dar check-in, check-out, podemos hacer absolutamente todo y dar un servicio de gestión completa. Hola, soy Fernando Muñoz, director de marketing de STAY. Nosotros somos un sistema de gest-experience que permite al hotel, ya sea pequeño, independiente o grandes cadenas, digitalizar todos los servicios del hotel y, sobre todo, interactuar y mejorar el canal de comunicación con sus huéspedes para que, sobre todo, la experiencia sea lo mejor posible. Lo que nos diferencia del mercado, sobre todo, es el diseño, desde mi punto de vista. Nosotros apostamos mucho por un gran diseño con una interactividad muy cuidada para que el huésped, sobre todo, se adapte muy bien a la herramienta y, sobre todo, que el staff también tenga una experiencia única con el objetivo de que la operativa del hotel sea lo mejor posible. Hola, mi nombre es Deidra, trabajo con LoungeUp. Nosotros somos una plataforma de gestión de la relación con el cliente. Trabajamos con hoteleros y lo que nos diferencia de la competencia es nuestra atención al cliente y la personalización de la experiencia. Soy Xavi López, director de operaciones y cofundador de EasySoft. Y nosotros tenemos una herramienta EasyHotel, que es una herramienta para digitalizar procesos operativos y normativos en activos turísticos. Somos el complemento ideal al PMS y lo que nos diferencia a día de hoy a la mayoría de herramientas es que nosotros somos una herramienta con el objetivo principal de facilitar la captación del dato, ya sea de manera de inserción manual o mediante la captación de la automatización y disponer de toda esta información a los directivos y directores para la toma de decisiones en base a los puntos de dolores que van detectando. Hola, soy Teresa de HotelKit. HotelKit es una plataforma de comunicación interna que además digitaliza toda la operativa diaria. Y somos la leche. ¿Y por qué somos la leche? Porque nosotros hacemos que el trabajador sea más productivo, más efectivo y sea más feliz trabajando. Y diréis, ¿y por qué tengo que creerme lo que diga esta chica? Pues porque en HotelKit trabajamos con HotelKit. Yo vuelvo ahora de mi baja de maternidad y en dos horas me he puesto al día. Hola, soy Josué, CEO de Nibimu. Ofrecemos una herramienta para la gestión integral del Departamento de Recursos Humanos especializado en hotel y conseguimos que todo tu personal se comunique con el departamento en una única herramienta para tenerlo todo unificado y conseguir hacer analítica avanzada además de automatizar procesos de forma eficiente y sostenible. Hola, yo soy Cornelia, trabajo en Fermas, es una empresa alemana que se dedica a la planificación financiera y lo que para nosotros somos muy especiales porque nos concentramos en hoteles, o sea, la planificación financiera específica para hoteleros. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina López de ReviewPro. Trabajo ya hace 11 años aquí. Hemos ido desarrollando la aplicación siempre orientada a la experiencia del huésped, que somos los mejores en el mundo a través de CG Group y que nos hace la diferencia de nuestros competidores pues como fortaleza el tener el 360 de toda la aplicación y el enfoque en nuestros clientes. Hola, muy buenas. Soy Francisco Padillo de la herramienta Trabajo, que somos un gestor de reputación online. Nosotros os ayudamos a entender lo que los huéspedes de vuestros hoteles están diciendo sobre vosotros y así podáis tomar decisiones basadas en datos. Lo que nos diferencia es que tenemos muchas páginas huéspedes donde cogemos los datos, así como un gran servicio de post-venta. Haciendo clic en el enlace de este vídeo y en la descripción puedes ver toda nuestra escalera de valor formativa, desde soluciones gratuitas hasta potentes programas de mentorización. Hola, soy Elena Oliva, directora de Marketing de Adquiver. Nosotros somos una agencia de marketing y publicidad digital y además somos una empresa de desarrollo de tecnologías de Big Data, Business Intelligence y Analítica Avanzada. Nosotros trabajamos lanzando campañas principalmente publicitarias enfocadas en el sector turístico, que es nuestra especialidad, y además trabajamos en nuestra área de data, cubriendo todo el ciclo de vida del dato, desde la ingesta de datos principal hasta la activación final. Interesante solución, ¿verdad? Además, desde la comunidad Revenue Nomads hemos abierto Revenue Nomads Agency. En esta pestaña puedes ver cómo funcionamos, así como muchos testimonios de clientes satisfechos. Espero que te haya gustado este vídeo y ya sabes, si conoces más herramientas, déjanoslas en los comentarios. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!